¿Qué es la Junta Directiva? Se ha venido desarrollando, siempre con algunos errores que hemos intentado corregir, de forma muy agradable. Les deseamos que tengan ustedes una velada, vuelvo a reiterar, agradable, satisfactoria, con todos los socios, con todos sus amigos, con todas sus familias. Y es una forma también de reconocer esta fidelidad y lealtad a la institución. Es un verdadero honor tener a estos socios dentro de la masa social, dentro de nuestra corporación, dentro de nuestra institución. Sí, la distinción no es para ellos, la distinción es para nosotros. Porque su labor profesional, personal, de dedicación a la institución ha sido y es absolutamente incoñable. Empezamos con Fernando Oseo. Me siento muy orgulloso de haber recibido esta distinción de parte de la Junta Directiva y de mis compañeros. Espero volver a estar pronto recuperado y estar en esta que es mi casa. ¿Qué voy a decir de Roberto? No hubiéramos podido hacer nada, nada de cultura, de todo. El empleado leal, inteligente, la revista con el cronista que también nos acompaña. Es una verdadera joya para la institución. Para mí que ha sido un honor inmenso. Primero, participar y ser miembro de esta familia, que es el Círculo de la Amistad. Y segundo, muy agradecido a esta Junta Directiva, presidida por Federico Roca, que tanto ha apostado por mí y que tanto está haciendo por la ciudad y por la cultura en Córdoba. Como jefe de cultura, ya te comento que es un verdadero orgullo e inmensa satisfacción trabajar aquí diariamente e intentar apostar por la cultura. Manolo Muñoz es ese hombre positivo. Ese hombre entregado a todo lo que hace. Y es uno de los motores de la institución de la casa. Es el ejemplo. El aula flamenca se ha convertido en un aula muy importante dentro de la institución. Para mí ha supuesto un honor y un reconocimiento a una labor que no es solo mía. Es una colaboración que tenemos entre don Manuel Guzmán, don Antonio López Barbuena y un servidor de ustedes que estamos haciendo la labor de fomentar el flamenco. Este flamenco nuestro, que desgraciadamente ha estado tan olvidado durante tantos años, a través del Círculo de la Amistad, estamos fomentándolo para las personas mayores y jóvenes, en las cuales ponen la confianza en nosotros para que divulguemos este flamenco a través del Círculo de la Amistad. Y bueno, ¿qué voy a decir de don Francisco Sánchez Zamorano? Paco, de verdad. Y además Paco me ha llamado esta mañana, porque Paco es un magnífico magistrado, un magnífico escritor que ahora nos va a hacer la donación de parte de su obra. Y me ha llamado esta mañana y dice, yo quiero dar algo, yo quiero dar algo. Y Paco lo vamos a incluir dentro de nuestro estante en Biblioteca de Hombres Ilustres. Para mí es un gran honor que una institución que es santo y seña de Córdoba, y de la ciudad de todos los cordobeses, pues tenga la diferencia de distinguirme. No sé cuáles son mis méritos, pero desde luego para mí es un gran orgullo tener esta distinción. Fue el fundador, creo que fue don José Miguel Henares, que fue magistrado, y bueno, el que después de tanto tiempo, a un magistrado también de profesión, se le haga una distinción de este tipo, pues también tiene, es un valor añadido. Y ahora viene don Amador, joder. Amador, de verdad, es... Es que... Amador es Córdoba. Es decir, es Córdoba. Es decir, no se puede deslindar Amador de Córdoba. Y también Amador es Círculo. Es la cultura, es la eterna juventud Amador. Es el ejemplo de que todo es posible. Yo cuando terminé mi actividad académica, me planteé dotar a la ciudad de algún lugar de encuentro en donde se pudiesen debatir los temas de actualidad y al mismo tiempo se estudiasen aquellas inquietudes del momento que se fuesen planteando. Y así creamos con la sociedad civil un foro que era Nuevo Milenio, que tuvimos la suerte de encontrar posteriormente patrocinadores y en donde el Círculo de la Amistad, el Real Círculo de la Amistad, ha sido un elemento primordial en todo el desarrollo de nuestra actividad. Gracias a ello, llevamos 12 años, los que conocemos esta ciudad. Que 12 años seamos capaces de mantener un foro, eso es difícil. No hay ningún foro en esta ciudad que haya sido capaz de sobrevivir más de 3 o 4 años. Querida Mercedes, para mí es una verdadera satisfacción participar en este acto contigo. Yo te quiero decir solamente una cosa, Mercedes. ¿Qué hubiera pasado si hubieras nacido en Barcelona, en Madrid o en París? ¿Dónde habrías llegado? ¿Dónde habrías llegado? Un honor y una inmensa satisfacción, puesto que para mí el Círculo supone como la Real Academia. Me considero en mi casa. Tenía 9 años cuando mis padres vinieron a Córdoba y lo primero que hicieron fue hacerse del Círculo de la Amistad. Desde entonces, igual que con la Real Academia, mi constancia ha sido a diario, en todos los acontecimientos. Recuerdo que mis padres, que formaban parte del Cine Club, de la Sociedad de Conciertos, y aprendí a escuchar las primeras músicas, a ver las primeras películas de Isma Berman, con 13 años, Porfeo Negro, todo esa Córdoba adelantada que organizó Fernando Carbonell y que está continuando sus pasos federicos. El Círculo tenemos que conseguir que sea como fue su fundación, liceo artístico y literario. Y bueno, ya, Paco, lo digo y lo vuelvo a repetir porque algunos no estarían abajo. Nosotros queríamos abrir las ventanas de la casa, la hemos abierto. Queríamos apostar por la cultura y la cultura en esta travesía del desierto ha salvado el Círculo. Pero no podríamos haber hecho nada, 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 nada sin vosotros, sin el diario Córdoba. El diario de Córdoba siempre cualquier premio, cualquier distinción, pues siempre es una especie de nudo, de lazo, que nos ata más a la ciudad, nos ata más a la sociedad cordobesa. Y en este caso lo que tengo que decir, lo he dicho también en el acto de manera muy breve, es que para nosotros es un premio, una distinción, será una insignia que llevemos con orgullo también, porque encaja perfectamente en lo que intentamos hacer, que no es otra cosa que siempre identificarnos con el quehacer, con las inquietudes, con los intereses, con el alma de cada institución, de cada entidad cordobesa. Y el proceso que ha seguido el Círculo en los últimos años casa también perfectamente con eso. El presidente ha mencionado una primera reunión que tuvimos y el tiempo nos ha dado razón en que la apertura que ha hecho este Círculo viene como anillo al dedo a la preocupación del diario Córdoba por sacar la cultura, difundirla e insisto, ensamblar sus instituciones cuanto más mejor. Creo que el ejemplo que ha dado de ventana abierta a la cultura y de factor también de movilización y de convivencia del Círculo en estos últimos años es un, digamos, tiene un parangón y un nivel que cualquier insignia que dé es para nosotros, insisto, un orgullo. Y ya queda María Luisa, María Luisa Cobo. Cielo, anda, nada que te deje, aquí te dé un beso. María Luisa, yo no tengo palabras, no tengo palabras. Un agradecimiento grande de mí para el Círculo de la Amistad porque yo creo que es una entidad que siempre la tenemos a nuestro lado. Este premio además ha venido en mi vida en unos momentos en que lo estoy pasando un poco regular y creo que, bueno, pues me ha subido mi espíritu, mi ánimo y creo que ha sido importantísimo. A verme rodeado de mi gente, de mi familia, del Círculo, de la asociación y, como no, de Paco Luis, que lo tengo aquí a mi lado, creo que a ellos también se lo han merecido porque el periódico Córdoba también siempre lo estamos molestando y siempre está al lado nuestro. Yo en una entrevista que me dijeron me preguntó, ¿y qué piensas del periódico Córdoba? Digo, pues es que desayuno todos los días con el periódico porque me lo tiran por el marcón a las 7 de la mañana. O sea que para mí es un algo, como amigo también, es verme rodeado de tanta gente buena e importante porque yo creo que lo importante no es el mandato, el saber mandar, yo creo que no sé mandar, pero sí que sé dar amor. Y yo creo que toda la gente que hoy hemos sido galardonada nos mueve mucho el corazón y el amor, que es lo más importante que tenemos. Todos ven, Cristo y, ven, Cristo y, ven, Cristo y, Jesús. Ha sido un día muy especial, como todos los que llevamos de hace 7 años, pero hoy he podido constatar una mayor participación de los socios, tanto en la misa, que ha sido absolutamente entrañable, ha sido entrañable y muy emotiva, en recuerdo de los socios fallecidos. También el acto de entrega de diplomas, que había sido a las 12 de la mañana para aquellos socios que llevan más de 50 años, son fieles, leales a la institución, y ya pasan a socios de honor. Gracias. 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 Amén. Y después el acto de la entrega de la insignia a determinados socios y también al diario Córdoba. Y la verdad es que ha sido muy bonito, muy bonito y inolvidable, con una participación de todos, también ha sido entrañable, ha sido un acto. Y después ya la comida, pues bueno, la gente ha convivido, todavía están abajo, sus convivencias y un día de amistad y de afecto. Que en definitiva a lo que aspiramos, que este sea el círculo de la amistad. Y que todos, pues, hombre, cada uno con sus diferencias y cada uno con sus afinidades, pero que sea un lugar, que siga siendo un lugar de encuentro, donde la cultura y las actividades en favor de los demás, pues sigan también imperando y la convivencia, lógicamente, entre nosotras, siempre dentro de la tolerancia. Tenemos los brazos abiertos para cualquiera que quiera incorporarse. Y en estos momentos, la gente cree que es un lugar inalcanzable, tanto en cuotas, como en cuotas mensuales, como en cuotas de acceso. Y se quedarían sorprendidos ahora mismo de que no es así. De que cualquier persona de una economía media puede acceder a ser socio y para nosotros es muy importante la base social. Por eso invito a cualquier persona que pueda interesar, pues, que estamos encantados de recibirlo. Agradecer todo, agradecer a los socios que han participado, agradecer a los empleados, agradecer al gerente, agradecer a todo, a todo el mundo que, entre todos, como si fuera un solo ejército, el que ha conllevado y todo ha sido una organización perfecta, agradable y, nada, desear lo mejor para todos. Que la Providencia no nos abandone y que los dioses no sean propicios. Es un día que nosotros, la Junta Directiva, quiere agradecer al socio y nos esforzamos para que el socio tenga este día de convivencia, un día muy bonito, un día especial, un día fraternal de convivencia con la familia, con los hijos, con los nietos y hacer de este día, pues, que todo el mundo se encuentre satisfecho, a gusto y que, la verdad, convivan y vivan este día tan bonito para esta casa, para todos sus socios. Que es, como digo, nuestra razón de ser. Nosotros tenemos que esforzarnos en darle al círculo, a los socios del círculo, todo lo que ellos dan a esta casa. La verdad que hemos, esto es otra cosa, y se convive y hay fiestas, banquetes, bodas, y esto es una cosa, una casa abierta. Ahora mismo, a Córdoba, a sus socios, que nosotros estamos, de verdad, muy satisfechos de este trabajo que estamos haciendo. Y, como decía al principio, es lo que tenemos que hacer, nuestra razón de ser, luchar y tratar de conseguir que los socios, realmente, se encuentren en su casa y vivan y convivan con su familia aquí estos días, ¿sabes?, memorables. Esa es nuestra intención y es lo que queremos conseguir. La casa está abierta, todo el mundo lo sabe. Hay un nivel cultural y de actos sociales, culturales, enormes, enormes. Este mismo mes de marzo, precisamente, hay una serie de conferencias, de actos. Yo invito a los socios a que vengan, que participen en esta labor social y cultural de actos, de conferencias, que se están haciendo, también de programas, de conciertos, de líricos, de conciertos, de flamencos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!